La empresa Nestlé Purina invirtió más de 2 millones de pesos en la ampliación y remodelación del Parque Purina, esto con el objetivo de coadyuvar con el gobierno de Coautitlán Iscali en la recuperación de espacios públicos, al tiempo de fomentar el cuidado de las mascotas a través del ejercicio. Sin embargo, lo más importante aquí de este proyecto es que nos va a permitir, tanto a las familias como a las mascotas, volver a tener un lugar para compartir, para pasar buenos momentos en un ambiente natural y, sobre todo, seguro. El Parque Purina fue inaugurado en el 2014, sin embargo, la compañía decidió extender el área al doble, para brindar un mejor ambiente, por lo que podrás encontrar espacios diseñados especialmente para tu mascota, ya sea de raza pequeña o raza grande, con obstáculos, rampas y juegos de agilidad en los que se podrán divertir mientras ayudas a que se ejerciten. Me tocó precisamente que ellos dos escucharan a un ciudadano que decía, es que están privatizando, no nos estamos privatizando nada. Esto es precisamente lo que se hace cuando se tiene una buena relación con las empresas, y las empresas aportan estos proyectos al municipio, a una ciudad, a un gobierno, y se puede trabajar de la mano. Este espacio está ubicado en las inmediaciones del Parque de los Lirios, y abrirá sus puertas de lunes a domingo, con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, permitiendo el acceso de forma gratuita. Aquí, déjenme contarles, desde el primer año de gobierno se ha invertido en muchos en este parque. Recuperamos la trotapista donde veníamos caminando, se recuperó la ciclovía, la zona de los asadores, se está también haciendo el mejoramiento del alumbrado interno, porque como deportista, que fui, entiendo perfectamente que necesitamos mejorar nuestros espacios, de convivencia familiar, y las mascotas también son parte de nuestra familia. ¡Gracias!